¿Qué tal amigos de CONAPE Internacional? Les saluda Valia Venegas, Delegada Nacional de CONAPE Perú, para informarles sobre el coronavirus en nuestro país. De manera oficial, el 5 de marzo, el Ministerio de Salud del Perú lanzó la alerta epidemiológica. Al día siguiente, el presidente Martín Vizcarra se dirige a la población para comunicar el primer caso de coronavirus en la ciudad de Lima. Hasta el cierre del presente informe, según el reporte oficial del Ministerio de Salud, se registraron 416 casos confirmados de personas con el coronavirus y 7 fallecidos, de los cuales en Lima se encuentran 322, Enpiura 19, Loreto 16, Kunín 10, Arequipa 9, Callao y Lambayeque 8, Cusco 6, La Libertad 5, Ancash 4, Tumbes 3, Huánuco e Ica 2, Madre de Dios y San Martín 1. De los 7 fallecidos, 5 corresponden a Lima 1, a Piura y 1, a La Libertad. Desde que se declaró el estado de emergencia en nuestro país, el presidente Martín Vizcarra se dirige a la población todos los días al mediodía para brindar información actualizada y la manera como viene implementando de manera progresiva las medidas que el gobierno ha tomado para hacer frente a esta pandemia. Entre ellas tenemos declaratoria de emergencia nacional por un periodo de 15 días con suspensión de actividades que no tengan que ver con la productividad y distribución de alimentos básicos, farmacias y reuniones en grupos mientras dure la cuarentena, orientar la implementación de políticas de salud hacia la contención del ingreso del virus al territorio nacional. Se destinaron fondos económicos para fortalecer la débil infraestructura hospitalaria del país. Entre las medidas para hacerle frente a la pandemia, el presidente anunció la asignación de un bono de 380 soles a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. La implementación de un hospital acondicionado en una infraestructura de tres torres y que será exclusivo para 3.000 pacientes diagnosticados con coronavirus. Se ha dispuesto además vuelos para atraer a peruanos varados en el extranjero y vuelos para permitir que los extranjeros que se encuentran en el Perú vuelvan a su país. El Perú entero sigue en su lucha contra este virus letal y está convencido de que la mejor manera es enfrentarlo con disciplina y responsabilidad en el ejercicio ciudadano. Seguiremos informando con el equipo de periodistas de Ullarico y Perú y CONAPE Internacional.